Martínez, los amigos de Cañete, los ayacuchanos, los amigos de Tacna, a seguir gozando todos, a bailar, disfruta de la fiesta, goza, goza mi gente, vamos, vamos la gente, CMK Producciones, María, y los increíbles olímpicos, guanqueayos, JR, a zapatear, a zapatear, disfrutando de la fiesta, y ahora... ¡Azón! ¡Azón! ¡Uh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Feliz aniversario inferior! J.R. Ventos, enseñan ellos... Zapatea... Z.R. Luz. ¡Vámonos, vámonos! Z.R. 잖아요, casa... Z.R. Marisa, Marisa Cárdenas Chocolata, Chocolata ¡Familas Cárdenas! ¡Marisa Cárdenas! Ya está por acá la familia Cárdenas para Marisa Cárdenas Un saludito muy especial para los amigos que hoy están gozando Disfrutando de ese bonito compromiso Los 114 aniversario imperial Cañete A su alcalde imperial, nuestro amigo Carlitos Carlos Gauri Casa El agradecimiento a nombre de todo su pueblo, su gente Vamos, vamos Carlitos La familia Pisco Para mi prima Mónica Y los ricos vinos aquí en Cañete ¡A gozar, a gozar! ¡Eso! ¡Ay, no, no! Y ahora, ahora Fiorena La morena Fiorena La morena Fiorena Susy Cárdenas La familia Cárdenas Va, va, Avis ¡Ay, va, a resueta! ¡Vamos mapis! ¡ Avesruito ¡Negociación de Benítez! 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 ¡Negociación de Benítez!